Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues llegaste al lugar correcto, sé bienvenido a la guía penchoncha de videojuegos de Warhammer, en los últimos meses una enorme cantidad de personas ha comenzado a seguir este increíble universo el cual se hace más y más popular, ya conocen el trasfondo, el juego de mesa e incluso muchos han decidido adentrarse en sus primeros libros, que por cierto, si estás interesado tengo todo un video donde doy mis recomendaciones de donde iniciar con el tema lectura, pero sigamos, al fin te diste cuenta de lo vasto. Que es este universo lleno de acción y momentos épicos, y como todo buen universo de ficción, por supuesto que no podía quedarse atrás con el tema videojuegos, llegando a producir títulos desde los años 90, yeah baby, estamos hablando de una montaña descomunal de juegos de todos y cada uno de los géneros imaginables, listos para complacer tu necesidad de guerra y hombreras desproporcionalmente grandes. Tenemos de todo, de todo, pásale, pásale, para cada paladar, por muy exigente que sea. Ahora, quizás te preguntes, wow, con todos esos juegos de Warhammer 1 en Tamil, es raro que no escuchara hablar de este universo antes. Seguramente han ganado múltiples premios y rivalizaron con varios de los mejores títulos de sus años, ¿verdad? Ok, Charlie, tengo que ser completamente honesto contigo. Si bien existe una enorme, inhumanamente grande cantidad de juegos de Warhammer 1 en Tamil, su calidad es... Cuestionable. Verás, Games Workshop, la empresa creadora, suele recibir sus principales ingresos de la venta de miniaturas. Es allí donde está el orito, los juegos son algo secundarios. Por eso estos tipos suelen darle su IP a básicamente cualquiera que aparece con una bolsa de dinero, sin importar si estos serán capaces de entregar un producto de buena calidad. Esto ha causado el lanzamiento de títulos... bugueados, que dejan a todo el mundo insatisfecho o directamente la creación de juegos algo... Meh... Buenos conceptos, terriblemente ejecutados. Aunque por muy raro que suene, esto también les ha traído ciertos beneficios. Pues al no haber una línea principal de juegos de Warhammer 1 en Tamil, un super AAA extra sazonado, sino múltiples entregas consecutivas pequeñas y de presupuesto moderaditos, Si uno fracasaba, realmente no afectaba para nada la franquicia. Y los pocos que lo prueban, por mucho que se decepcionen por la calidad, se quedan atrapados por el concepto. De allí que nunca vas a ver a Warhammer 40.000 quedando en el refrigerador porque uno de sus juegos fracasó. Tampoco es que las personas se enojen mucho por esto, ya que mientras otros títulos tienen a sus fans esperando años y años para tener más del universo que tanto les gusta, los amantes de 40K saben que aún tienen múltiples formas de disfrutar este hobby. Ojo, tampoco digo que todos los juegos sean malos, solo que no hacen mucho ruido. Hasta ahora que recién se ha comenzado a dar un mayor presupuesto a los títulos. Pero ya, ok, no nos desconcentremos. Hoy voy a presentarte varios de los juegos de Warhammer 40.000, que en mi muy humilde opinión son verdaderas joyitas, las cuales vas a disfrutar enormemente. Con lo que sin más preámbulos, vamos a iniciar con un clásico de clásicos. Para muchos, el mejor juego de este universo. Warhammer 40.000 Space Marines. Esta cosa es tan buena como vieja, porque estamos hablando de un título del año 2011. Es un shooter en tercera persona en el cual controlarás a uno de los ángeles de la muerte del emperador. Un marín espacial de los ultramarines conocido como Taitus, el cual debe acabar con un montón de orcos locos, recuperar un arma legendaria y en general salvar el día. Vamos, lo de siempre en este universo. Aquello que hace que este título sea un absoluto favorito del público, no es solo su divertida jugabilidad que te hará repasar sus niveles una y otra vez, además de la maravillosa variedad de armas. Desde el legendario Volter que dispara balas explosivas del tamaño de botella de Red Bull, o la espada sierra que corta mientras corta lo que ya estás cortando, entre muchas cosas más. Si no, lo relativamente carente de bug que es comparado con otros juegos. Aunque en mi muy humilde opinión, existen dos razones principales por las cuales Space Marine suele sobresalir sobre todos los demás. Y también porque creo que es un primer título muy importante para todos aquellos que sean nuevos en este hobby. Número 1. Es absurdamente simple en todos los sentidos. Eres un tipo gigante que debe acabar con los graciosos hombrecillos verdes. ¡Punto! Si bien existen algunos giros en la trama, es más que nada para introducir nuevos enemigos y tampoco es que sea algo que te reventará la cabeza. Tú eres el bueno, ellos son los malos, debes acabar con hasta el último de esos desgraciados para lograr salvar a todos. Los objetivos del juego son cosas minúsculas y sencillas como... ¡Camina hacia el hangar! ¡Recoge el artefacto! ¡Escapa! ¡Reparte la furia del emperador! ¡Esas cosas! 40K es un universo vasto y complejo, lleno de incontables facciones y personajes. Por lo tanto, tener un juego donde todo se explica de manera tan sencilla que podría caber en una servilleta es una bendición para los nuevos. La contribución a enamorarte de la franquicia no lo hace con la historia, sino con sus visuales, pues te demuestra la escala de la guerra en este lugar. Lo enorme y desproporcionado que son los mundos imperiales, la avalancha sin fin que es un ataque de un guaj orco, el poder de un marín espacial, la masacre a la que es sometida la guardia de simples humanos intentando hacer frente a estas amenazas tan imposibles, la ridícula tecnología en ambos lados, todo eso. No da muchas respuestas, pero plantea bastantes preguntas correctas que te invitarán a investigar más. Sin dejar de lado que es increíblemente divertido volarles la cabeza con el francotirador a los pieles verdes. El mejor francotirador en la historia de los videojuegos, esa cosa es satisfactoria. Ahora, razón número 2, y principalmente por la cual a mi me gusta revisitarlo una y otra vez, y es que este juego te permite volverte un verdadero intensito de Warhammer. Estamos hablando de una franquicia donde los diálogos más comunes son cosas como Muere hereje, prueba la furia del imperio, la luz del emperador purgará la suciedad de tu raza, o cosas así. Y es realmente divertido leerlo, pero es incluso más divertido poder gritarlo mientras exterminas a un montón de pieles verdes. Muere por el emperador, sucio sino, te da una satisfacción increíble. Pues, este juego te da la oportunidad de gritar a todo pulmón sin sentirte como un tonto. Realmente te hace sentir como un racista espacial. Para mi, eso es un punto, no sé tú. Pero bueno, veamos el siguiente juego. Ya se divertieron los Humis. Ahora le toca a los chicos. Warhammer 40.000, Shota, Blood and Thief. Es para muchos el mejor juego de Warhammer producido en los últimos años. Sí, en general. Y por supuesto que tenía que ser un juego sobre los orcos. Lanzado a finales del año 2022, este título es un plataformero 2D donde controlarás a un montón de orcos locos atacando un planeta imperial, el cual resulta estar más lleno de amenazas de lo que crees. Su historia es tan estúpida como te lo puedes esperar. Un grupo de orcos atacan un planeta, uno de los chicos tiene un escuiz cabello que se ve increíble. Tan increíble que su jefe se lo quita y lo da por muerto. Ahora debes abrirte paso entre hordas interminables de enemigos para acabar con tu jefe, rescatando a tu amigo cabello. Esa es la historia. Fin. Un juego frenético de múltiples niveles con voces verdaderamente divertidos. Este universo es el maestro de los diálogos grandilocuentes y exagerados, pero todo se lanza por la ventana cuando el orco entra en la habitación y empieza a disparar. Por lo que, sí, cierra la boca, vamos a matarnos. El videojuego, busca peleas más y más y más grandes hasta alcanzar al jefe. Vénselo para convertirte en el nuevo señor del WAH. Demuéstrales a todos por qué el poder orcoide es superior al de los demás. Simple, rápido, divertido, verde. Todo lo que deseas en un título lo tienes en la palma de tu mano, compañero. Además, no está muy caro. Puedes encontrarlo en Steam a un precio bastante razonable. Júgalo con tus amigos para sentir entre todos el poder del WAH. Siguiente, Warhammer 40,000 Mechanicus. Y este es uno de mis favoritos personales. De los pesaditos, además. Creado en el año 2018, este es un juego táctico por turno. Piensa más que nada en X-Con, tan increíblemente difícil, que realmente te hace sentir como si tu alma fuera torturada por toda la eternidad. Cada partida de Mechanicus es un infarto. En este controlarás a un grupo de tecno-sacerdotes marcianos, una facción de adoradores de la tecnología, quienes buscan la comunión entre la carne y el metal. Estos han recibido un mensaje extraño proveniente de un mundo perdido. Al llegar, se dan con la sorpresa de que este mundo tumba, pertenece a la raza de los Necrones, robot no muertos egipcios espaciales. Extremadamente poderosos. Su misión es recorrer sus enormes criptas para estudiar, comprender o destruir todo lo que te encuentres. La decisión está en tus manos. Cada excursión a territorio enemigo es una lluvia interminable de estrés. Cada paso podrá ser tu final. Debes aprender los diferentes glifos, reaccionar de manera correcta a cada amenaza para no terminar hundido en ciberporquería antes siquiera de enfrentar cara a cara al enemigo. Tienes un límite de tiempo para completar todas las misiones. Si demoras demasiado, los Necrones despertarán en su totalidad, lo que se traduce en un game over. Puedes configurar a tus tecno-sacerdotes para que se especialicen en diferentes ramas. Equípanos con todo tipo de armas locas, con mil efectos distintos. Invoca a los siervos del dios Máquina al campo de batalla para que luchen y mueran en tu nombre. Los Necrones no te la pondrán fácil. Por cada turno que demores en vencerlos, en cada enfrentamiento me refiero, se harán más y más fuertes. Volverán a reanimarse, invocarán a más soldados, etc. Es una carrera constante contra el reloj, por lo que debes pensar detalladamente cada movimiento para realizar el mayor daño posible utilizando la menor cantidad de recursos. Los bosses son para chuparse los dedos. Las actuaciones de voz están a un nivel increíble, pero sin lugar a dudas, sobre esa jugabilidad pulida, sobre esa dificultad super exigente, sobre todo este juego, tiene que ofrecer, existe un elemento que hace gozar cada segundo de su infartante combate. ¡La música! ¡Oh yeah! ¡Eso es buena música! Te aseguro que descargarás el maldito soundtrack cuando termines tu primera run. Por cierto, el juego tiene una configuración bastante alta, puedes editar la dificultad a tu gusto, por lo que es altamente rejugable. Múltiples finales, múltiples voces, múltiples caminos, una gran variedad de enemigos. Y yo ya lo estoy descargando. Si eres fanático de los juegos por turnos, no sé qué esperas, compañero o compañera. Siguiente, Warhammer 40.000 Dawn of War Ok, esto es como la creme de la creme. Es el más popular de los juegos de Warhammer, el más mencionado y sobre todo el que incluso en la actualidad sigue manteniéndose con vida gracias a la comunidad. A pesar de su gran edad, la saga Dawn of War comenzó en el año 2004 y es un juego de estrategia en tiempo real creado como respuesta luego del éxito abrumador de StarCraft. Sí, sí, el de Blizzard. El cual pudo haber sido un juego de Warhammer 40.000 pero Games Workshop arruinó el asunto siendo bueno, Games Workshop. Pues como no podían quedarse con la espinita de haber perdido el mejor RTS de todos los tiempos a que cambió por siempre este género y que incluso en la actualidad sigue siendo mencionado como el rey absoluto incuestionable, es la Dawn of War. Que si bien no llegó al nivel de popularidad de StarCraft, le entregó a los fanáticos uno de los mejores y más divertidas experiencias dentro de este universo. Aunque si somos honestos, aquel que lanzaría a todo el mundo fuera de su silla de tanta emoción sería el Dawn of War 2 lanzado en el año 2009. Sabes que les fue muy bien porque comenzaron a lanzar DLCs como si no hubiera un maldito mañana. Todas las facciones y sub-facciones habidas y por haber fueron agregadas a este título, permitiendo recrear batallas a escala monumentales entre tus razas favoritas. Ahora, no mencionaré mucho la historia porque todos aquellos que juegan Dawn of War 2 saben que lo importante no es la trama ni el juego principal a pesar de sus inmensas opciones. No, lo importante son los mods. La gente comenzó a trabajar este juego como si no hubiera un mañana, rellenándolo de contenido tan bizarro como épico, agregando incluso más facciones, más razas con animaciones propias, reglas, doblaje, todo lo que podrías desear. Si eres fan de los RTS, no sé lo que estás esperando. En la actualidad siguen existiendo varios servidores de gente muy activa los cuales aún disfrutan de este título, por lo que serás parte de una comunidad extremadamente apasionada, lista para jugar contigo todas las veces que quieras. Eso sí, no les preguntes sobre Dawn of War 3. No hablamos de eso. Solo quédate con que el 2 está bastante bueno. Guía a tus trabajadores para recolectar esos ricos recursos, crea tu propio ejército, dirígelos en enormes escenarios donde se enfrentarán mutuamente, mejora su armamento en tiempo real para hacer incluso más daño. Todas las razas están disponibles por lo que no te preocupes, tendrás con qué divertirte. Así que toma tu racista espacial favorito, toma tus amigos y a golpearse mutuamente con varias de las maravillas más increíbles creadas por la propia comunidad en un juego que no te dejará seco. A no ser que juegues el 3. Siguiente, Warhammer 40,000 Dark Knight. Este es uno de los juegos más recientes. Igualmente estrenado en el año 2022, Dark Knight es un título que prometía muchísimo desde su inicio. Para resumirlo, piensa en Let's 4 Dead, pero ambientado en el universo de Warhammer 40,000. Sí, lo sé, suena épico a más no poder. Y lo fue. El juego mantuvo una buena base de usuario gracias a una variedad decente de armas y clases, además de introducir un sistema de roleo que terminó gustando bastante a las personas. Los niveles están muy bien hechos, la ambientación es espectacular. Realmente sientes estar caminando en la enormidad de una ciudad colmena. Las hordas de enemigo nunca dejan de llegar, existiendo múltiples formas de acabar con incontables zombies de plaga. El problema con este juego es que incluso en la actualidad sigue cargando con algunos bugs importantes, pero sobre todo es que si bien su inicio fue uno bastante prometedor, con el tiempo ha perdido parte del apoyo de la comunidad porque no han logrado meter mucho contenido relevante. Muchas de las cosas que prometieron serían de lanzamiento aún no existen dentro del juego, además que casi la única forma de conseguir cosméticos es mediante la tienda gastando dinero real. El resto es casi una reskin básica de absolutamente todo. Lo cual quita las ganas de entrarse en las misiones porque ¿para qué? La variedad de armas tampoco se ha expandido por lo que luego de un par de semanas ya parece que conoces todo lo que este juego tiene que ofrecer sin dejar de lado que las clases tampoco tienen mucha progresión. En fin, no soy crítico de videojuego, no fingiré que puedo dar un análisis profundo pero en general el juego necesita una manita de gato y aunque FatShot los creadores están a tiempo para conseguirlo no quita el hecho de que mucha gente tiene sus dudas. Como sea, el juego está guapo con amigos pero de momento solo puedo recomendártelo si lo encuentras en oferta o algo así. Pues a precio completo no vas a sentir que valió el dinero. Una lástima porque fue uno de los que más ganas le tenía a la gente pero oye, no se puede hacer mal. Aún así, matar a un montón de zombies de Nurgle siempre es un gustazo que aunque sea por un momento lograrás darte. Pero bueno. Antes de finalizar, dos menciones especiales. Warhammer 40.000 Battlefield Gothic Armada 1 y 2 y Warhammer 40.000 Inquisitor Mártir. El primero es un juego de estrategias en el cual controlarás tu propia flota de naves intergalácticas en lo que va haciendo combates espaciales absurdamente épicos. Voy a ser completamente honesto, no he jugado mucho el Gothic Armada, ni el 1 ni el 2, me parecen bastante complicados, mi cabecita de perrito no da para tanta estrategia espacial, pero muchas personas disfrutan con este nivel de estrategia tan detallado. Además que estamos ante las mejores cinemáticas de todo Warhammer 40.000 La actuación de voz es brutal y las animaciones son increíbles, tanto que la enorme mayoría de cinemáticas que utilizo para mis videos vienen directamente de Battlefield Gothic Armada 1 y 2. Mientras tanto Inquisitor Mártir es Diablo, sí, sí, el de Blizzard, pero Warhammer, ¿me gusta Diablo? Aquí tienes el Warhammer. Ya está, tiene un montón de DLCs, un montón de DLCs, así que hay un montón de personajes con los que jugar y todo el resto, pero es básicamente eso. Ok, bien, ya, ya, para terminar, para terminar, te recomendaré un juego que, si bien aún no sale, yo por lo menos creo que va a ser un absoluto hit. Warhammer 40.000 Bolt Gane, mira esta pequeña maravilla, con toda la magia de los antiguos juegos retro, Bolt Gane promete llevarte de paseo a matar demonios como en los primeros días del Doom, pero con un pixel arc que es simplemente delicioso, más inspirado en las miniaturas que en el arte oficial, esta cosa promete sacar una lágrima a todos aquellos amantes del juego de mesa, es simple, es hermoso y se ve divertido, además de bastante sangriento, es todo lo que un juego de Warhammer 40.000 debería ser, aún no tenemos fecha de lanzamiento, pero yo lo estaré esperando con toda la fuerza de mi corazoncito, y esas han sido todas mis recomendaciones. espero poder volver con los videos de Lore pronto, perdón si el video es algo simple, aún no me recupero bien de mi resfriado, poco a poco volveré al ritmo y calidad de antes, se lo prometo, gracias por su apoyo y dedicación, mantuvieron el canal muy vivo mientras no estaba, los estaré viendo pronto, si conoces algún juego de Warhammer que crees que la gente nueva en este hobby debería conocer, entonces escríbelo en los comentarios, ahora si ya, me despido, bye, adiós, bye.